Música Buenos días Ahora vamos para el hospital Hacer unas cosas Y ya luego les muestro un poco Cuando volvamos Y bueno Ahora de mañana si es un poco de frío Bueno Yo que soy friolenta Si lo siento Hoy planeamos Bueno ahora que vamos al hospital Ya luego volver Y como el desayuno se acaba a las 12 Entonces aprovecharemos para desayunar también Y planeamos Conocer un poco más del hotel La parte de la piscina Que todavía no hemos ido Y tal vez caminar un poco Bueno para ir Queda un poco lejos Entonces tomaremos un ómnibus Y les cuento también Que el Uber aquí Es muy caro Por eso tampoco En Brasil si lo usábamos más Para salir a cualquier lado Ay que rico huele Ay mire ese pan Ay me llama El don Joaquín El vecino de todo el día De toda la vida No No ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, esto es algo bastante curioso y que es muy bueno. Debería meterlo en otros países. Y bueno, algo que les advierto si vienen acá es que en vez de coger, que solemos decirlo, digan pegar. Porque a nosotros se nos quedó eso de decir coger, pero aquí se escucha mal, no es algo que se use. Por ejemplo, coger el ómnibus, yo le iba a decir, pero no se dice, se dice pegar el ómnibus o tomar el ómnibus, algo así. Entonces ya les haría. Bueno, ya el chofer de este ómnibus nos explicó cómo tomar el otro. Y a eso vamos y a lo de acá vamos. Buen día. Buen día. Ya subimos a este, es el ómnibus número 49. Es el ómnibus número 49 que va para el hospital. Bueno, ya salimos después de esperar como dos horas y resulta que tengo que vacunarme de nuevo todas las que ya me había puesto. Un poco difíciles son. Bueno, ahora vamos a volver para el hotel y a grabar más. El radio, el BPS, un telé. Todo, todo está cerca. Todo está cerca. Todo está cerca. Estamos en el centro ahí. Sí. Tiene el suelo también. La escuela le queda aquí. Les muestro que aquí en este barrio hay un gran bosque. Es muy bonito. Y está buenísimo para acampar. Para hacer picnic. El barrio es muy tranquilo y esa cantidad de árboles le da el toque. No, no, no. Lo falei ahí? No, no. Les han montado. Sí. Dámelo un trozo. Ese fue... Mira pero… en el mundo en el mundo y y y no ahí me dé frío, o si quieres ábrela y yo te voy a ir bebiendo y tu esposa y tu familia trabajan todos los rituales ah pizza cubana vamos a comer ahora no que hay contenedor con la mano no porque está muy caliente espera ahí, espera ahí se hace tan crítica para mejorar, ok? mmmm 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 bien mmmm mmmm Uy, está caliente no? ahí viene ahí viene me tomo el coco ten cuidado ten cuidado ten cuidado cerca de ese bosque porque si a maria le entra la perreta y se mete para él porque por los ataques furias se llama vamos a matar ¿cómo lo encuentro? jajaja ¿cómo lo encuentro? no no la avisamos a nadie jajaja ella se casó y se fue a la casa ya vamos a volver al hotel y hoy vamos a aprovechar la piscina entonces les grabar un poco cuando lleguemos allá Dios no me filme la panza ¿eh? amate como eres ay la del jabuta no 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 bueno ya vamos para la piscina para probar también traigo esta toalla que me la compraron mis padres de pie y hoy la bestia bueno también esperemos que no haya mucha gente porque sinceramente ah estamos saliendo del patio si si vamos a ver es un poco de frío hace un poco de frío ah no no tanto no es un poco de frío una sola piscina y veo que era dos eh no no mi toalla de no 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 te pido este vídeo aquí denle like si les gustó suscribanse a mi canal y sean libres de comentar chao Chao.